bueno por la vida hermano mío ánimo ánimo muchas fuerzas en este momento estamos regocijando no contigo en este día yo sé que la cosa ha sido un poquito bajita pero ya estamos casi casi saliendo ánimo y hay una cosa que tú y yo hemos de dicho jesucristo ha resucitado buenos días david buenas tardes buenas noches no sea el momento que reciba este vídeo pero yo creo que todo lo que yo pueda decirte para mí es poco sobre todo al señor darle la gracia porque aún tú hayas vivido situaciones difícil yo sé que todavía el señor te tiene para muchos ratos y para un gran testimonio y una gran función en esta vida sé que como no tengo mucho que decir solamente te quiero decir que te quiero mucho y decirte esto dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús la otra parte te la dejo a ti mi hermano que te bendiga te quiero mucho y un abrazo grande todo buenos días mis hermanos especialmente mi hermano david venegas ayer nos dieron una noticia de que te está recuperando por ahí un día vimos un vídeo nos alegra mucho hermano y estamos muy contentos y le damos gracias a dios porque lograste superar esta situación de la mano del señor todo es posible hermano y de verdad que se lo agradecemos infinitamente que vamos a poder tener david venegas para mucho tiempo extrañamos mucho la lectura del día que la enviabas por el grupo de seguimiento y nos dimos cuenta mucho nos dimos cuenta de que algo estaba pasando hasta que nos dieron la noticia que estabas ahí pero ahora estamos felices porque sabemos que que estás bien y que nos vas a poder seguir mandando todos esos esos vídeos te queremos un montón mi hermano y ánimo que en esto nos vamos a poder reunir y danos un abrazo te queremos cómo está mi hermano david venegas te saludo y te le doy gracias a dios que estés bien que dios te bendiga espero reunirnos pronto yo sé que todo va a salir muy bien te estamos esperando todos nosotros porque esta familia de maú te quiere mucho dios te bendiga buenos días mis queridos pero mi querido mejor dicho mi gordo bello david hablamos otro día te quiero papá quiero que te afuera fuera ya para poder hablar relajarte llamarte te estoy esperando afuera ok estoy esperando te quiero mi hermano davion que no los creas tengo el tercero pero tengo 20 segundos mi hermano te extraña muy orgulloso de ti como he tratado de decir y lo he dicho repetido en mis vídeos anteriores los momentos difíciles los que nos muestran de que estamos hechos de que metal eres el manio tú eres de titanio porque realmente lo que tú vives y esa gana de lucha lucharte para atrás a pesar de tus caídas siempre estamos de levantarte mi hermano guau realmente mucho decimos que podemos pero poco pasa en la prueba te extrañamos sé que en un futuro no vamos a ver de nuevo aunque sea la distancia pero te vamos a ver de nuevo bendiciones sigue siguiendo la luz a dios sigue recibiendo ese calor y esa sombra que te da se te nota bendiciones muchas bendiciones recuerde que dios maría está con todos nosotros muchas bendiciones mi hermano te quiero jesús te ama ánimo ánimo mi hermano del alma david te quiero mucho mi hermano fuerzas sigue luchando mi hermano tienes que salir de ahí pronto aquí te estamos esperando para darte un fuerte abrazo darte mucho cariño te quiero mucho mi hermano que dios te siga llenando de muchas bendiciones de mucha fuerza de mucha paz y aquí estamos ya tú sabes te quiero mucho mi hermano dios te bendiga pura vida david por medio de este vídeo te mando un fuerte abrazo esperando en dios la virgen de la alta gracia que te recupere pronto así podemos dar un abrazo personalmente te quiero mucho mi hermano buenos días hermano querido espero que en este momento te sienta mejor le pido a diario al señor que te dé una pronta recuperación para que tú vuelvas a ser ese servidor que siempre se ha entregado siempre ha sido humilde y siempre hace el servicio con amor te deseo una pronta recuperación y recuerda siempre hermano pues siempre a tu orden para lo que tú necesite y ánimo jesucristo ha resucitado mi hermano querido un abrazo fraternal cuídate saludos a mi hermano tremendo david el tremendo david venegas david ánimo ánimo pa'lante que vamos primeramente dios que nos está cuidando tú vas a salir y vas a estar adelante claro que sí y darte darte que ya te quiero oír quiero oír que estés presente en la junta que yo personalmente no he podido y primeramente dios vamos a estar ahí también y quiero verte ahí darte un tremendo beso en esa casa en esa carita toda barbúa y que tú tienes ánimo hermanito que te quiero ver salen muchas ganas sabes bien que dios está contigo aquí vamos a estar orando siempre por ti te mando un abrazo pero un tremendo abrazo david tú sabes bien que yo te quiero mucho de verdad de verdad de todo corazón te lo digo david y te quiero oír también diciendo cómo era que dijo como nada más válgame dios mi otro hermano que le dicen la llorona hay gordo quiero oírte hola mi hermano david muy buenos días que dios te bendiga y mi hermano este nada tú sabes que estamos contigo este tu familia dios ante todo siempre ha estado en tu lugar ahora está pasando por una situación difícil de salud pero te vas a mejorar recuerda dios nos pone muchas pruebas otra vez que tan débiles fuertes somos resisten mi hermano saldrá de ésta recuerda no tienes a nosotros somos tus hermanos siempre estamos ahí para apoyarte ayudarte y lo que necesites pues siempre ahí estaremos mi hermano recuerda no tienes a nosotros dios está contigo tu familia y nosotros que dios te bendiga mi hermano que paso buen día espero verte pronto date un buen abrazo un besote mi hermano como siempre hacemos bendiciones que tenga buen día dios te bendiga buenos días david cómo estás hermano espero que todo esté bien espero que esté mejorando mucho solo quiero mandarte un saludito tu hermano juan carlos que te extraña mucho te queremos mucho sabes que forma parte de nosotros siempre te llevamos presente y nuestras oraciones siempre están con contigo así que deseo verte pronto que te mejores pronto y ya sabes hermano nos vemos que dios te bendiga siempre hermano david bendiciones no sabes la alegría que me da saludarte por este mensaje pero darnos ese abrazo fuerte pronto y nada que nuestro señor jesús siga haciendo la obra en ti te quiero mi hermano buenas tardes mi hermano david david que alegría me da escuchar que estás mejorando y que con dios con la gracia de dios vas a salir de todo esto hemos estado siguiendo tu trayectoria y hemos visto los milagros que dios los milagros que dios nos da si si ponemos la fe en él y con oraciones us las oraciones que hemos hecho david para que dios nos escuche y te de te devuelva la salud te quiero mucho david me alegro inmensamente de que haces mejorado y espero verte pronto en una reunión de maús con dios delante te quiero mi hermano david david venegas mi hermano querido del alma saludos pero de pronto gracias a dios escuchamos buenas noticias de ti espero que sigas y adelantando y acuérdate que jesucristo resultado te quiero mucho un abrazo fuerte y ánimo adelante te esperamos pronto david bendiciones le envío este breve mensaje para primeramente para saludarlo y segundo para saber cómo está y desearle una pronta y completa recuperación no se olviden mi hermano que nosotros siempre lo tenemos pendiente de su salud de su terapia siempre pensamos en usted y tenemos en nuestras oraciones personales nosotros queremos verlo pronto tanto su familia como nosotros y esperamos que la terapia ya pasen pronto para que usted pueda volver junto a sus familias a sus familiares queridos póngale mucho ánimo a esa terapia para que salga pronto de allí jesucristo ha resucitado hola david cómo estás es tu hermano y amigo el padre brando jose me ha pedido que envíe este humilde vídeo para saludarte para recordarte que a pesar de las muchas muchas circunstancias que pueda pasar en la vida es la fuerza del espíritu el mismo espíritu que resucitó a jesús entre los muertos es el mismo espíritu que te está sosteniendo por lo tanto es el poder de dios recuerde lo que dicen los griegos cristos en este listos en este es el señor resucitó de verdad resucitó muchas bendiciones felices pascua de resolver mi hermano no sabes qué alegría siento al saber que estás en recuperación y esperando y llorando por ti mi hermano que sabemos que te queremos con nosotros señor recuérdate jesucristo ha resucitado una pronta recuperación y sin olvidarte decirte mucho te quiero te quiero te quiero buenas tardes david espero que se encuentre que se encuentre recuperando soy el padre javier bareño de la catedral y esta noche pues ofreceré la eucaristía por usted para que su recuperación sea pronto y así también puede acercarse también los sacramentos y acercarse a dios a través de la eucaristía dios lo bendiga y que tenga una linda tarde qué tal mi hermano david qué alegría saber que usted está en plena recuperación gracias a dios y gracias por este por tenerlo aquí dentro de nuestra hermandad y que dios me lo siga bendiciendo siempre y teniendo ese valor y esa fuerza y esa esperanza a nuestro señor jesucristo por eso jesucristo ha resucitado david que dios te bendiga estamos esperando que estés entre nosotros y con fe y esperanza creemos que el señor te está levantando y te levantará y exclamarás como nosotros jesucristo ha resucitado en verdad resucitó hola david cómo estás hermano para mí es un placer poder comunicarme por este medio y en estas fechas tan especiales para nosotros los católicos primero para decirte que te queremos te extrañamos y queremos que te pongas bien pronto todo lo dejamos en manos de dios porque sabemos que es el hacedor de todo y que todo lo puede de verdad que eres una persona a la cual se le tiene que pedir que dé testimonio de vida no entonces este es lo que te pido que compartas tu testimonio con todos nosotros eres un buen hombre que estallamos te queremos mucho y este domingo queremos gritar contigo jesucristo ha resucitado dios te bendiga david bye bienvenidos bienvenidos de la catedral de san juan feliz pascua oremos para usted aquí a san juan diácono hermen y sonia bendiciones felicidades buena pascua mi hermano david venegas recibo un abrazo de su amigo y hermano también diácono luigil estamos contentos porque estamos celebrando que jesucristo venció a la muerte dice la primera carta de pedro capítulo 1 versículo 3 alabados a dios padre nuestro señor jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de jesucristo para que tengamos una esperanza viva usted un signo de esperanza porque a través de esta circunstancia que la ha tocado vivir del sufrimiento ha mantenido su esperanza en el señor y nosotros sus hermanos no perdemos esa esperanza valga la redundancia de encontrarnos un día de esto pronto abrazado y usted gozando de una salud buena así que reciba desde acá un mensaje de esperanza que así como jesucristo venció a la muerte en la cruz del calvario así usted va a salir triunfador y ya lo está haciendo de esta circunstancia que le ha tocado vivir siempre debemos mantener nuestra mirada en cristo jesús como nos dice la carta de los filipenses capítulo 4 el ciclo 13 todo lo podemos en cristo que nos da la fuerza así que dios me lo bendiga hoy y siempre amén y y y y